Frenadeso Noticias Con la plata del erario público que persiguen al pueblo y que no representa sus intereses legítimos. Empezamos por el tema de la corrupción que tanto suena en nuestro país. Se acaba de anunciar por parte de la jefa del Ministerio Público que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht de colaboración frente a los actos de corrupción que se han estado difundiendo en el mundo a raíz de la constructora Odebrecht. Se ha informado al país que se ha multado a la empresa con 220 millones de dólares. 220 millones de dólares que 100 es una multa por usar el sistema financiero o la Banca Nacional para pasar los recursos provenientes de las coimas y del robo del erario público de distintos países, incluyendo el nuestro. Y otros 120 millones que se multiplicaron en dos porque Odebrecht dijo que había entregado 59 millones, se lo dijo a Suiza y se lo dijo a los gringos en el periodo de Martinelli. Hemos venido sosteniendo permanentemente que todo lo que se robaron tienen que entregarlo porque es plata del pueblo. Es plata que nos descuentan del impuesto sobre la renta que tanto resiente el obrero cuando está trabajando. Es plata que ponemos de los impuestos que pagamos de servicio en la plata del pueblo en la que se roban los miembros de los partidos políticos que gobernaron el PRD con Martín Torrijos, el cambio democrático con Martinelli y el arnulfismo panameñismo con Varela. Allí fue cuando empezaron las mega obras. Esa es la plata que a cien se acierta en estos momentos, no se sabe cuánto es, pero se habla que puede ser más de 3 mil millones de dólares robados al erario público de los impuestos del pueblo panameño. Pero no solo Debrecht es la única empresa que tiene la patente de corrupción. Hay otras empresas y otros empresarios que están vinculados en otros proyectos que usaron el mismo modo para saquear parte de la plata del pueblo panameño. Y esos empresarios también tienen que ser llamados a encarar la justicia, a ir presos y a regresar la plata del pueblo que se robaron. ¿Quiénes la robaron? La robaron quienes nosotros elegimos que cada cinco años sale el pueblo a elegir presidente, diputado, alcalde y representantes. Esas falsas autoridades que hemos venido denunciando gobierno tal gobierno están vinculadas a esos hechos delictivos. Son los mismos del PRD, son los mismos del cambio democrático, son los mismos del arnulfismo, son los mismos del Molirena, son los mismos del Partido Popular los que han gobernado en los periodos que se están investigando. Pero el problema del robo de la plata del pueblo no es nuevo, no es solo las construcciones, también las privatizaciones cuando se hicieron en el periodo de Pérez Valladares. Porque el saqueo de los recursos del pueblo es una actitud permanente de quienes nos gobiernan. Y ese tema hay que discutirlo con fuerza porque es la plata que requerimos para escuelas donde se educan nuestros hijos, para medicinas, para medicamentos, para exámenes, para agua potable, para carreteras y para las necesidades fundamentales del pueblo que no son atendidas por quienes gobiernan. Están involucrados en este acto de robo contra el erario público, banqueros, constructores, empresarios, miembros de partidos políticos de alta jerarquía, gobernantes y exgobernantes. Y todos ellos están obligados a enfrentar la justicia y a regresarle al pueblo lo que se robaron. Por eso es importante estar vigilante de estos problemas porque es la plata de nosotros. Cuando lleguemos a la obra de construcción y los obreros están indignados porque los descuentos del impuesto sobre la renta es alto, se quejan, preguntan al dirigente sindical qué vamos a hacer. Esa plata que tanto nos quejemos es la plata que se roban los políticos, los empresarios, los banqueros, los grandes bufés de abogados. Entonces nosotros tenemos que defender esa plata. Pero no solo ese es el problema, compañeros y compañeras. Porque nos quejemos del descuento del impuesto, pero el impuesto se crea por ley. ¿Quién hace la ley en este país? ¿La hacen ustedes? ¿La hacen los dirigentes sindicales? ¿Quiénes hacen la ley? Lo hacen los diputados. ¿Y quién lo elige? ¿Quién lo elige a ellos? ¿Y vamos a seguir eligiendo a esos ladrones y a esos diputados que hacen leyes en contra de nosotros? Tenemos que despertar. Nuestra mente tiene que funcionar porque estamos en un círculo vicioso que cada cinco años salimos a elegir a quien se convierte en el verdugo de turno del pueblo panameño. Entonces, si queremos leyes justas, tenemos que tener verdaderos representantes justos en la asamblea de diputados o en el Palacio de las Garzas. Le pregunté en una asamblea de dirigentes a los dirigentes del Suntra y ahora se lo pregunto a los trabajadores miembros del Suntra que están aquí, si nosotros los obreros de construcción solo servimos para cerrar calle y tirar piedra. ¿Nosotros solo servimos para eso? ¡No! ¡No servimos para eso! Cuando corresponde cerrar la calle y enfrentar la represión, habrá que hacerlo. Pero nuestra organización, nuestro sindicato, nuestra alianza con Frenadeso, nuestro partido, el FAM, nuestra central obrera tiene que construirse en una herramienta de pelea más allá del casco, la bota y el guante. Tenemos que pelear por el poder real que nos gobierna para que los diputados que sean electos dentro de año y medio sean diputados que salgan del seno del pueblo para que hagan leyes a favor del pueblo. que quienes no gobiernen en el Palacio de la Garza sea un presidente que represente los intereses del pueblo, no los PRD, no los Cambio Democrático, no los Molirena, ni los Arnulfista, ni los Partido Popular que han gobernado que han gobernado en los casi últimos treinta años. Ahora, tenemos un dilema, el dilema de los extranjeros en el país. y escucho a alguien que dice fuera pero ¿cómo llegaron aquí? ¿Quién les permitió venir en masas? Crisol de raza empezó con Martinelli, Crisol de raza. gran parte del problema que tenemos es que se nos olvida lo que nos hacen y hay quienes dicen que Martilería robó pero que hizo algo tremenda estupidez. No podemos estar de acuerdo con el que nos roba, no podemos seguir abanicando a quien saquea la plata del pueblo. ahora tenemos un problema se dice que puede haber más o casi un millón de extranjeros en el país pero fíjense en Minera Panamá hicieron una ley en el periodo de Pérez Valladares donde la empresa puede traer 25% de mano extranjera y ahora quieren sumarle 15% más en Minera Panamá. ¿Quién hizo esa ley? La hicimos nosotros los obreros. La hicieron los diputados y pasó el gobierno de Pérez Valladares y pasó el gobierno de Mireya y pasó el gobierno de Martín y pasó el gobierno de Martinelli y tal gobierno de Varela y qué está pasando con esa ley. Ahí sigue. ¿Para beneficiar a quién? A los empresarios. ¿Por qué? Porque los extranjeros cuando vienen a países como los nuestros trabajan por menos. y no es que tenemos que estar en contra de los extranjeros que son obreros. No. Tenemos que estar en contra de quienes nos gobiernan que hacen este tipo de cosas para que nosotros suframos lo que estamos sufriendo ahora. Ese es el problema. Voy a ponerle otro ejemplo. el alto costo de la vida. Todo el mundo se queja que los precios suben permanentemente. Gracias a que los precios suben permanentemente. A la ley de libre oferta y demanda. ¿Y quién creó la ley de libre oferta y demanda? ¿Quién? Los obreros. Voy a ponerle otro ejemplo. El alto costo de la vida. Todo el mundo se queja que los precios suben permanentemente. Gracias a que los precios suben permanentemente. A la ley de libre oferta y demanda. ¿Y quién creó la ley de libre oferta y demanda? ¿Quién? Los obreros. Los dirigentes sindicales. Los indígenas. Los educadores. La crearon ellos. Y los empresarios suben el precio como les da la gana. Hoy usted va y compra una libra de arroz en 50 centavos y mañana se la pueden vender en un dólar y nadie puede reclamar nada. Gracias ¿A quién? A las leyes que hacen quienes nos gobiernan. Y así sucesivamente. El problema de migración. El problema de alto costo de la vida. El problema de los impuestos. El decreto 130 que dice algunos politiqueros que nos van a quitar la casa. Pero fíjense en 1957 crearon el código fiscal y desde ese momento la ley dice que se le puede quitar la casa a la gente si no paga el impuesto si no paga el impuesto. Desde 1957 ¿Cuántos años han pasado allí? Más de 50 más de 50 años. Ahora ¿qué hicieron? Hicieron la ley de descentralización y como quieren que los municipios recauden quieren hacer valer el impuesto para que la gente pague el impuesto sobre la casa. pero ¿quién hicieron la ley? La hicimos nosotros. ¿Quién la hizo? Ahí ven ustedes a los diputados cuando hablan que dicen que ellos nos representan a todos nosotros porque el pueblo lo eligió y si nos representan a nosotros entonces ¿por qué coño hacen leyes en contra de nosotros? Eso tiene lógica. eso tiene lógica que yo elijo diputado para que haga leyes en contra mía. Eso no tiene lógica. Pero compañeros y compañeras hemos venido a la calle nuevamente a hacer sentir nuestro descontento frente al problema y hay que estar en las calles las veces que sean necesarias pero tenemos que dar un salto un salto más allá de lo que hacemos siempre. Tenemos que dar un salto cualitativo un salto político un salto ideológico no politiquero político porque nosotros mismos salimos también a votar y tenemos esposa y tenemos hijos y está el vecino el amigo el primo y tenemos que hablar porque nosotros somos masa y somos más pero seguimos votando por ellos y no por los nuestros hemos hecho un esfuerzo y hemos creado el frente amplio por la democracia muchos compañeros han apoyado el esfuerzo otros piensan que eso no es con ello pero en un año y meses volverán a haber elecciones y la pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿cómo vamos a orientarnos y cómo vamos a enfrentar los problemas? Por eso es importante este mitin por eso es importante los debates todos los días en los centros de trabajo por eso es importante la alianza con las comunidades por eso es importante la alianza con los indígenas con los educadores con los profesionales con las amas de casa con los estudiantes para poder romper las cadenas que nos oprimen porque tenemos cadenas muy grandes que oprimen al pueblo panameño de allí compañeros que vamos a la presidencia una vez más se va a entregar un documento que recoge parte de los elementos que hemos planteado aquí sin embargo no significa que con ello se va a resolver el problema pero tenemos que estar vigilantes para que se derogue el decreto 130 está suspendido pero debe derogarse tenemos tenemos que estar vigilantes para que los ladrones empresarios banqueros firman abogados y todo el que le robó al pueblo políticos de los partidos tradicionales rindan cara a la justicia y vayan presos tenemos que estar pendiente de la lucha que debemos desarrollar como pueblo llamo a los trabajadores de la construcción a la unidad a la videncia sindical del Suntra a la unidad con el pueblo y a la lucha por un nuevo Panamá muchas gracias por lo que frena de eso noticias